Bueno, mi nombre es Dayana Carvajal, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional y actualmente me encuentro como candidata a magisteria en transporte, estoy próxima al grado. Bueno, hay muchas cosas que me gustaron del posgrado, principalmente yo venía con un proceso del pregrado, de ver materias del posgrado, en el cual a mí me gustó el área y yo sabía que ese era el área en el que quería enfocarme. Entonces, siento que la entrada del posgrado como que fortalece todas esas aptitudes que tenía durante el pregrado, entonces me gustó mucho poder hacer la continuidad y la transición desde pregrado a posgrado. Principalmente, digamos, esa trayectoria fue lo que más me gustó. Lo siguiente que más me gustó es, digamos, la calidad de los docentes. Son docentes preparados en múltiples áreas, tránsito, transporte, movilidad, territorio, planeación, y eso me gustó mucho, poder interactuar con ellos como de una forma más directa en otro grado, ¿no? Porque ya había interactuado con ellos en el pregrado, pero cuando llegué al posgrado, pues hubo una interacción más directa con ellos, poder hablar de todas estas investigaciones que se desarrollan en la universidad. Siento que eso fue una de las ventajas, poder estar con todos los profesores, con el múltiple abanico de profesores que hay en el área de transporte, y eso fue lo que más me gustó, tener como la experiencia de tener excelentes docentes. Lo tercero que me gustó es los compañeros. Digamos que el posgrado hace que generes unas redes, un networking, y unas alianzas con compañeros que son increíbles y que quedan de por vida, ¿no? Entonces, somos compañeros de vida y de estudio, Entonces, esa sería como otra de las grandes oportunidades que le vi a la maestría en la Universidad Nacional. Bueno, el posgrado, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, yo sí siento que la universidad, y es como un eje global, y es que lo deja uno muy solito. Entonces, si tú no generas esas redes de compañerismo de las que estaba hablando, es muy difícil para las personas sacar el posgrado sintiéndose solitas en la universidad. Siento que la universidad debería ampliar un poquito más el tema de que el tema del posgrado no es solamente técnico y académico, sino que también conlleva unas estrategias emocionales y requiere unas herramientas que sí debería profundizarse un poquito más en la universidad como ese acompañamiento de bienestar, sobre todo para los de posgrado. Porque digamos que en el pregrado uno tiene unas redes y unas alianzas más grandes que las que pueda llegar a tener en el posgrado. Las redes y alianzas que se generan en el posgrado son mucho más pequeñas. Entonces, siente la gente, o bueno, dentro del posgrado sentí que sí me sentía muy sola en el proceso. Entonces, yo sí siento que la universidad debería, digamos, mejorar ese aspecto en el que le da más herramientas a los estudiantes del posgrado y puede generar una mejor adaptación y que los estudiantes puedan ser más exitosos en el desempeño de su carrera de posgrado y fuera de eso no desertar. Porque lo que sí siento es que la universidad, al dejarnos tan solitos, muchos compañeros no logran culminar sus estudios. Y la idea es que todos los que ingresen podamos salir al mercado laboral con nuestro nuevo título. ¿Qué le recomendaría yo a las personas que quieren ingresar al posgrado? Primero, si vienen desde el pregrado, iniciar con estas materias de posgrado que te permiten como ver de qué se trata y cómo profundizar más y saber en esencia si esto es lo que quieres para continuar tu vida profesional y académica. Lo siguiente que le diría a una persona, que no para la universidad, sino de otras, es que la Universidad Nacional es académicamente muy exigente y excelente. Entonces, lo que vayas a hacer aquí requiere de mucha exigencia, pero de mucha gratificación personal para lo que uno hace en su ejercicio profesional. Entonces, yo les diría a las personas que quieren ingresar que se puede, que es una maestría, la maestría que yo hice, que es mi maestría en transporte, es una maestría muy enriquecedora por los profesores, por la calidad, es una maestría que está certificada como de alta calidad, que eso es fundamental para el desarrollo. Y también les diría que no se sientan solos, ¿no? Digamos que cuando ingresemos a este tipo de estudios, lo importante es generar estas redes. Parte del éxito que tuve fue porque tenía grandes compañeras que nunca nos dejamos solas las unas con las otras y logramos llevar a cabo esta maestría. Siento que si uno no genera esas redes, se va a sentir muy solito, pero cuando uno genera estas redes de amistad y de ayuda con todos los maestranos, pues genera muchas mejores oportunidades. Entonces, que sientan, les diría a la gente, que sientan que se puede, que es una gran maestría con una excelencia académica y que además vamos a generar redes de amistad y networking que son importantes para el desarrollo profesional. Quería hablar un poco de las oportunidades que se tienen en la universidad, se me olvidó un poco antes decirlo, pero desarrollar un posgrado en la Universidad Nacional con los programas de investigación que hay te da la oportunidad de poder trabajar y de poder estudiar en un mismo lado. Entonces, yo por ejemplo tuve la fortuna desde el pregrado ingresar al programa de investigación en transporte, movilidad y territorio y desde ahí generar como un avance en mi profesión, pero también a la vez poder realizar mis estudios de maestría. Entonces, muy agradecida con la universidad, con el programa que me acogió y estábamos siempre trabajando y estudiando. Entonces, dentro de la anécdota que tengo es que mientras hacía mis materias del posgrado tuve la oportunidad de coordinar un proyecto que fue el plan de movilidad de Funza donde me desempeñé como coordinadora. Entonces, eso para mí era genial porque logré hacer un match entre la academia y lo que estaba aprendiendo en la vida real con proyectos reales. Tuve un tiempo en el que me enfoqué solamente en la parte académica y fue muy provechosa para poder sacar adelante mi tesis y poder ahorita ya estar a puertas del grado. Bueno, contarles sobre esta red en la que me mantuve. Entonces, tenía tres compañeras con las que hemos realizado como nuestro estudio del posgrado en las que, pues, teníamos una red de confianza en la que siempre estábamos pendientes de qué toca hacer, de qué toca tramitar. La universidad tiene una tramitología infinita, pero con esta red logramos como que todas pudiéramos salir adelante en el desarrollo de nuestra tesis y eso fue fundamental. Yo creo que sin ese apoyo yo no hubiera podido terminar la tesis y agradecer a los profesores y, pues, a mi familia porque sin mi familia nunca lo hubiera podido lograr. Bueno, yo soy Marlon Rodríguez, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en tránsito, diseño y seguridad, magíster en ingeniería, con énfasis en transporte, de la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado del pregrado del año 2005. En el año 2014 hice la especialización en tránsito, diseño y seguridad vial. Una vez culminada hice mi proceso para admisión a la maestría que comencé en el segundo semestre del año 2015. Mi fecha de grado fue en mayo del año 2020, hace ya un año aproximadamente. Mi experiencia como ingeniero ha sido principalmente en el tema del diseño geométrico de carreteras. He hecho algunos diseños de carreteras para vías 4G, algunos diseños de interventorías para vías urbanas. y en los últimos dos años, casi tres años, he ejercido como docente de la Universidad Católica de Colombia. He trabajado en algunas concesiones, sobre todo en la ciudad de Medellín, que es donde prácticamente desarrollé toda mi experiencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, del posgrado me gustaron muchas cosas. Los compañeros de estudio. Yo todo el tiempo estuve rodeado de gente muy capaz, unos profesionales competentes, muy hábiles, unas habilidades completamente diferentes a las mías. ojalá ojalá uno pudiera en algún momento de cada una de esas personas que conoce, tomar un poquito de esas habilidades o de esos conocimientos y poder implementarlos a sí mismo. Yo creo que eso me haría un profesional mucho mejor de lo que puedo o me considero en este momento. Me gustó porque aprendí mucho. Yo era de los pocos diseñadores y es que no era el único diseñador geométrico que había en mi promoción. Entonces, todos mis compañeros tenían algunos hasta más experiencia, pero ya más aplicadas y el tema de transporte de lo que podía tener yo. Yo tenía más o menos unos 14 años trabajando en diseño geométrico de vías y esa experiencia que me brindaban los compañeros, pues, creo que fue algo enriquecedor para mí. Me gustaron los docentes. Hay muchos docentes que, o sea, realmente tienen un conocimiento muy amplio. Hay personas que uno realmente admira, ¿no? No sé, trae un ejemplo de la profesora Liliana Jones, Lenin Mulla, bueno, no sé si él aún siga como docente ejerciendo la universidad, pero hay muchas personas que son bastante capaces. Me gustó el ambiente de la universidad. Yo, pues, todo mi estudio universitario lo he desarrollado o lo desarrollé en la Universidad Nacional de Colombia. Me gusta la cultura, lo que se puede aprender allá, porque yo normalmente me mezclo con, digamos, con todo el mundo, con todo lo que me podría ofrecer la universidad. Me gusta ir a otras facultades para ver qué hay. Me gusta ir a cine, me gusta ir a a cuenteros, me gusta ir a ver los conciertos. Entonces, trataba de participar de muchas cosas que la universidad nacional nos ofrece. Me gustó cómo nos enseñan y cómo nos desarrollan ese interés por la investigación. Creo que con lo que aprendí, pues, he podido lasmar, porque apenas, digamos, estoy comenzando con algunos desarrollos que quiero hacer en investigación, pues, algo muy incipiente, pero, digamos, que el camino que me brindó la universidad, los docentes que nos enseñaron esa forma de investigación, pues, la tengo, digamos, un poquito aquí grabada y sé dónde consultar las fuentes. Entonces, la idea es comenzar a aplicar eso ya en mi ejercicio como docente. Me gustó mucho la opción de poder ver materias de otros posgrados. Yo vi unas materias de estadística y otra materia por allá que hablaba sobre temas de algunos algoritmos para aplicar en ingeniería. Entonces, esa mezcla de conocimientos, de esa autonomía de yo poder ver una materia que quiero ver sin necesidad de tener que hablarme específicamente de algún tema de transporte, pues, eso es algo que me gusta. Me gustó que la universidad, bueno, no tanto la universidad, sino gracias al proyecto que logramos desarrollar en mi tesis de maestría, con eso, pues, hemos participado en algunos congresos internacionales, especialmente en el Congreso Panamericano de Transporte y Logística. También tenemos una ponencia ahorita, creo que es como en julio o en agosto, estaba para el año pasado, pero por temas de pandemia no se pudo realizar. Hay muchas cosas que realmente me gustó de pasar por la universidad nacional. Creo que si continúo mis estudios, mi primera opción yo creo que va a ser la universidad nacional por ahora. Bueno, en cuanto al tema de posgrado, en la universidad hay como una falta de acompañamiento. Resulta que cuando uno termina ya sus actividades académicas de materias, de seminarios, realmente uno está como perdido muchas veces, como que uno se siente uno, no significa que sea así, pero hay un sentimiento como de abandono, como que ya no me siento tan estudiante y hay una alta posibilidad de que uno como estudiante abandone sus estudios faltando únicamente la tesis. Claro, la tesis es lo más difícil que hay en el, digamos, en ese proceso de estudio de una maestría. Digamos que yo fui víctima de eso. Es algo que digamos que parte de la universidad y también parte de uno. En mi caso, digamos, pues como tenía muchas obligaciones laborales, tenía niñas muy pequeñas, tenía otro, compromisos, pues realmente ese tema de la tesis la fui dejando y la fui dejando hasta que finalmente me tocó en el trabajo donde estaba renunciar porque ni siquiera de vacaciones ni licencia no remunerada, la empresa en la que estaba me permitió, entonces me tocó renunciar y dedicarme exclusivamente a hacer mi tesis. Algo que pues agoté todo el tiempo, digamos que entregué faltando tres días para para que se me venciera el plazo, pero bueno, digamos que es un objetivo que logré y gracias a eso pues puedo ser docente en una universidad. Otro aspecto que se puede mejorar en el tema de la universidad, ah bueno, con respecto a eso que le cuento pues es el tema del acompañamiento, no sé si de pronto pudiera haber alguien encargado de estar llamando a los estudiantes o diciéndoles o de pronto no sé los esas entregas, esos informes que entrega uno semestralmente de avance de tesis de pronto podrían ser un poco más exigentes, más con una periodicidad más pequeña, no sé, cada 15 días o cada mes para que de pronto uno esté un poquito más interesado o de pronto más preocupado porque realmente no es que no, en mi caso no es que no haya estado interesado pero pues tenía otras dificultades y otros problemas personales que realmente me retrasaron mi proceso. Otro tema otra dificultad que yo vi y es que hay algunos procesos de la universidad como por ejemplo la misma entrega del trabajo de grado de la tesis tiene unos protocolos tiene unos procesos que muchos desconocen aún yo siendo estudiante desde el pregrado de la universidad habían cosas que yo desconocía dejé de estudiar 11 años pues me perdí mucho en ese tiempo entonces muchas veces uno se entera de esos procesos es porque su compañero que sabe más o que acabó de salir del pregrado sabe cómo funciona el tema no tanto por digamos por alguna comunicación oficial o algo así la universidad si le informa uno ellos hacen una inducción que pues a mi modo de ver es bastante corta donde le informan a uno los procesos pero pues una cosa es una charla de media hora de dos horas y ya después de dos o tres años voy a entregar una tesis pues ya realmente no me acuerdo de nada básicamente esas dos cosas son las que yo pienso que se deben mejorar precisamente para que no haya ese problema de exerción o de pronto de confusión para la entrega de todos los productos que tengamos que hacer bueno como recomendación lo primero que estudien lo que les guste o sea lo que les apasiona a veces uno de pronto no es el caso pero a veces es bueno uno salir tomarse su tiempo bueno yo me tomé 11 años para hacer un posgrado pero yo pienso que es bueno uno como recién regresado tomarse un tiempo no los 11 años que yo me tomé pero si pueden tomarse un año dos años comenzar su vida laboral y mirar realmente qué es lo que le gusta si es lo que quiere hacer ¿no? vean mi experiencia personal cuando yo estudié el pregrado pues yo en temas de transporte no fui muy digamos que no fui el mejor estudiante en esa área fui muy buen estudiante en otras áreas pero digamos que ese tema del transporte pues como que tocaba hacerlo porque tocaba cumplir pero pues no era algo que me llamara la atención una vez yo salí de la universidad yo estaba muy digamos obsesionado por temas como hidráulica geotécnica y deseaba pues estudiar eso de hecho me presenté dos veces a la maestría en geotecnia por fortuna pues no me recibieron sino pues yo creo que ni siquiera hubiera terminado esa esa maestría después ya mi vida profesional me dio cuenta por digamos casi que por de pronto no obligación sino ya por por un trabajo que conseguí donde me pusieron a hacer unos diseños y pues como que me fue gustando el tema ¿no? ya pues yo ya hacía diseños geométricos no tenía un posgrado entonces yo ya vi esa necesidad de realizar un posgrado ya ya estando allá haciendo el posgrado porque yo lo que quería era digamos afianzar ese conocimiento o mejorar esas cosas que yo tenía mal en mi conocimiento del diseño geométrico aparte de eso digamos de arreglar esos esas cositas que necesitaba en diseño geométrico pues fui conociendo un poco el tema de la seguridad vial un poco el tema de 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 la ingeniería de tránsito de la modelación y como que me gustó el tema y pues ya una vez terminado eso yo dije que ya me di cuenta que realmente pues el tema de transporte sería algo eh ideal para para la carrera que yo quería construir entonces me me enfoqué y me puse a a terminar el el transporte el pues a comenzar y a terminar la maestría en la maestría de transporte fue una experiencia muy agradable digamos que lo hubiera querido hacer en un menor tiempo pero pues bueno lo hice y eso es digamos lo que importa en este en este momento qué otra recomendación para alguien que quiera estudiar bueno eso lo primero que estudien lo que les gusta tómense su tiempo no no hay afán sobre todo si están jóvenes si están recién regresados o sea no hay afán miren yo empecé siendo docente a los 38 años tengo 40 años y pues yo no le doy ningún problema me gusta la docencia quiero de pronto de aquí hasta que termine mi vida laboral pues seguir siendo docente seguir trabajando en temas de transporte en temas de diseño médico que es lo que me gusta les recomiendo que lean lean sobre cualquier cosa lean lo que les gusta si les gusta la filosofía la biología casi cualquier conocimiento se puede relacionar con la ingeniería cuando uno lee investiga cosas diferentes a lo que a veces tiene uno sesgado a veces uno todo es tránsito tránsito transporte transporte pero hay otras cosas ¿no? está la sociología yo puedo yo puedo mezclar las cosas puedo inventarme algo ¿sí? entonces creo que el conocimiento pues es algo que que puede venir de cualquier parte ¿no? entonces leer de otros temas que no sean específicamente de la carrera también nos va enriqueciendo un poco bueno y lo otro pues el tema de recibir un posgrado pues da da alegrías da algunas satisfacciones laborales y personales en mi caso yo estudio porque a mí me gusta aprender porque me gusta el conocimiento por esa razón es la que yo hago una maestría y por eso es que probablemente continúen mis estudios más adelante solo por un gusto ¿no? otros pueden tener otras motivaciones ¿no? mejorar en lo que hacen tener de pronto un mejor ingreso si me ha permitido sin buscarlo mejorar un poco el ingreso por el tema de las clases porque yo me sigo sigo dedicado a trabajar en proyectos de ingeniería ahora trabajo sobre todo para hago diseños de vías terciarias para locaciones petroleras para la industria petrolera pero adicional a eso pues tengo otra entrada y algo muy satisfactorio que es la docencia ¿no? bueno más que una experiencia yo creo que es una suma de muchas cosas es una suma de muchas experiencias a través de lo que yo viví de la Universidad Nacional de Colombia en la Universidad Nacional de Colombia yo conocí a la madre de mis hijas en la universidad vi correr a mis hijas las vi crecer dos de las mujeres más inteligentes que yo he conocido son y han estudiado conmigo en la Universidad Nacional de Colombia hay cosas que le forman a uno la personalidad ¿no? todo ese tema cultural que yo pude disfrutar en ese pregrado de la universidad creo que es algo que ha construido mi personalidad ¿no? es lo que le decía ahora ese compartir obras de teatro cine conciertos conocer gente de otras facultades conocer profesores de otras facultades ser amigo de algunos de uno que otro docente pues realmente es algo que uno agradece entonces no es una experiencia como tal sino más bien es toda esa suma de experiencias de cosas que se van quedando que van haciendo en uno pues querer la universidad de tener todo aquí en el en el corazón muchas gracias muchas gracias gracias buenas tardes mi nombre es Giovanni Barrera soy ingeniero en transporte y vías de la UPTC especialista en infraestructura vial de la misma universidad en el año 2017 ingresé a la universidad nacional para realizar mis estudios de maestría en ingeniería con énfasis en transporte próximos a culminar al grado dentro de mi carrera de mi profesión o labor profesional la mayor cantidad de tiempo la he dedicado al diseño geométrico de vías y por esta razón comencé mis estudios de maestría porque vi que con esta maestría con este posgrado podría complementar mi labor profesional mi trabajo técnico y profesional y complementar obviamente de forma transversal todo lo que es mi actividad en el área o en el campo del diseño geométrico de vías bueno hay dos cosas que me gustaron principalmente la primera es relacionada está relacionada con las materias el posgrado en ingeniería de maestría en ingeniería con énfasis en transporte ofrece un abanico muy amplio de materias electivas inclusive de otras universidades y esto me gustó bastante porque le permite a uno tener no estar limitado en las materias ni limitado en el conocimiento le permite tener también contar con materias que puedan ayudarle en el desarrollo de la tesis desde otras áreas que pueden ser transversales por ejemplo hay materias del área de urbanismo del área de la facultad de artes que vienen que se incorporan al plan de estudios como electivas y hay materias de otras universidades de la universidad de los andes inclusive entonces en el tema de materias en el tema de la amplitud del abanico me pareció muy bueno otro tema importante que me pareció muy bueno del posgrado es la calidad de los docentes la variedad de las diversas áreas que tienen los que manejan los docentes las diversas líneas que manejan los docentes planeación de transporte economía de transporte movilidad y territorio tránsito tránsito y transporte teoría de flujo vehicular diseño geométrico logística entonces me pareció muy bueno que los profesores manejen varias áreas tengan gran desempeño profesional gran experiencia académica niveles de estudio pues acordes con la con el posgrado que se está realizando y de forma resumida pues lo que me hace este es otro tema que más me gustó el tema de los profesores su conocimiento su manejo del tema su disciplina entonces esas dos son las cosas que más me gustó del posgrado claro hay un tema que me parece a mí pues que se puede mejorar y es el tema académico administrativo posterior a la entrega del documento final me parecieron que los tiempos que se están dando al que se están dando en el proceso tanto académico como administrativo después de la entrega del documento final son tiempos que pueden ser optimizados son tiempos que pueden ser disminuidos me parece que esta gestión posterior a la entrega del documento puede acortarse en parte también porque hay muchas personas muchos profesionales que y no debe verse como algo negativo que necesitan graduarse rápido eso no puede verse como algo negativo entonces los tiempos y la gestión académico administrativa posterior a la entrega del documento final que en mi caso desde la entrega del documento hasta el grado prácticamente fue como un año lo cual me parece pues mucho tiempo entonces este tema sí me parece que debería ser revisado entonces digamos que en ese aspecto me parece que se podría mejorar gracias sí yo creo que uno de los principales temas que yo recomiendo a las personas que están iniciando o van a iniciar este posgrado es el tema del anteproyecto o el protocolo ese es un tema que se debe revisar desde el comienzo se debe revisar muy bien su estructuración los objetivos iniciar desde seminario 1 y ojalá pues tener plena pleno conocimiento de cuál es la línea del tema a trabajar a veces nos pasa que nos vamos por las ramas del conocimiento de un tema y no encontramos finalmente cuál es el camino encontrar en el tema de investigación entonces es importante que desde el comienzo desde el seminario 1 se le preste mucha atención al protocolo al tema de investigación que va a ser llevado a cabo que va a ser convertido finalmente en el tema en la investigación propiamente dicha entonces yo recomiendo que desde el seminario 1 se comience por conocer cuál podría ser el tema de investigación porque finalmente en en el segundo semestre es cuando ya se debería dejar radicado el documento de anteproyecto y muchas veces hay fallas en esos documentos que aunque pueden ser corregidas si se tiene un buen protocolo no debería suceder estos por ejemplo cambios en los objetivos cambios en el título entonces el tema del protocolo iniciar muy bien desde el seminario 1 y en el segundo semestre yo recomiendo que cuando ya se vaya a conseguir la firma del docente el director del proyecto de investigación que se le entregue al docente se le entregue al docente que va a ser el director no esperara se le entregue desde etapas tempranas del semestre es decir a los primeros 20 días ya debe uno estar empezando a hacer las entregas al director porque muchas veces pasa que se deja hasta la semana 14 o 15 para tener la reunión con el director y evidentemente pueden surgir muchas correcciones en este de protocolo entonces yo recomiendo otra recomendación importante es que se haga entregas parciales que se acuerden entregas parciales desde en el segundo semestre al director para que se vaya revisando y finalmente pues no se tenga que ser a las carreras todo el proceso porque al final hay que pasarlo por el turnitín muchas veces por temas transversales el turnitín entrega un informe que pues es perjudicial o sea o no cumplen los estándares que se manejan de cumplimiento entonces ahí yo recomiendo que no se deje para la última semana el tema de la revisión del documento por ejemplo que se empiece revisando desde el principio con el director y que ya la fecha de erradicación no se deje para el último día eso es un tema supremamente claro porque esos son son fechas muy ajustadas los servicios a veces no funcionan el turnitín a veces presenta fallas a uno le salen índices muy altos de copia o de pues no no copia sino los los estándares que maneja el turnitín para comparar con otros documentos salen índices muy altos o desfavorables entonces yo recomiendo que eso no se deje para la última para el último día se recomiendo por lo menos para la última semana ya entregar el documento pero iniciando desde la primera semana trabajo muy juicioso con el director colocándose también horarios y fechas de revisión estrictas con el director para poder llegar a un protocolo y a un anteproyecto muy bien elaborado bueno más que una anécdota les quiero compartir que yo soy ingeniero en transporte y vías de los PTC de lo cual me siento muy orgulloso y muy agradecido pero siempre quise ingresar a la Universidad Nacional de Colombia eso era uno de mis sueños y pues lo voy a lograr ya estamos a una semana de lograrlo exactamente entonces es algo que para muchos puede resultar digamos banal pero no para no para todo para todo para otras personas es algo muy importante no en vano las estadísticas muestran que por ejemplo la cantidad de personas que logran a la universidad es muy bajo en Colombia ahora mucho más en en el proceso de posgrado en el proceso de posgrado también hay unos unos índices muy bajos de graduados muy bajos comparados pues contra con países de América Latina con países desarrollados entonces el hecho de poder graduarse de una universidad de para no entrar en discusiones si es la mejor o no es la mejor de una de las mejores universidades de Colombia pues ya es un hecho de orgullo entonces digamos que más que anécdota es compartir que ha sido pues muy bueno poder cumplir este sueño y pues parece algo algo banal pero pues es importante para mí entonces esto es lo que les quería compartir bueno pues si si es todo lo ven personas que que están digamos dispuestas o quieren empezar un proceso de posgrado y están pensando en escoger una universidad pues la universidad nacional tiene tiene las mejores opciones para para poder seguir este proceso académico de todos los profesionales y nunca se van a arrepentir de entrar a la universidad a hacer a la universidad nacional hacer un posgrado de esto porque es en principio es un reto porque no todo el mundo porque no sé si lo sé si los los que puedan ver este video sepan que también a nivel de posgrado hay un proceso de en proceso para poder ingresar a la universidad es decir no solamente en el pregrado sino en el posgrado hay un proceso con pruebas académicas entonces esto para muchas personas puede ser un reto y pues invitarlo a que a que sigan ese reto de poder ingresar a a la universidad nacional para las personas que están en en posgrado ahorita viendo sus materias pues que por el tema del COVID pues no se no se desanimen de pronto no son los únicos hay otras universidades todas las universidades del mundo también les tocó vivir esa experiencia les tocó estar en sus casas haciendo los posgrados las universidades de Europa las universidades de Estados Unidos las universidades de todo el mundo les tocó también cerrar entonces no se desanimen continúen con el proceso y el trabajo de la tesis que finalmente es un trabajo es un trabajo individual no es un trabajo de nadie más o sea esto algo que me dejó de enseñanza la universidad nacional es que el trabajo autónomo es mejor dicho es lo mejor que puede haber porque uno así se reta el trabajo autónomo en el en el proceso de la tesis lo forma a uno mucho más de lo que lo podría formar de pronto otra por ejemplo un pregrado sin demeritar todo el proceso de pregrado pero este trabajo autónomo del posgrado de la maestría sí que le da a uno muchas enseñanzas bueno pues yo creo que eso era lo que lo que quería contarles al final mi nombre es Jimena Belandia yo soy ingeniera civil egresada de la universidad nacional mi grado fue en el año 2017 posteriormente en 2018 inicié mi especialización en tránsito de diseño y seguridad vial ese mismo año ingresé a ser parte de la maestría en ingeniería y con énfasis en transporte de la cual me graduó este año en el 2021 bueno una de las cosas que más me llamó la atención del posgrado es que evidentemente la universidad nacional permite ampliar muchísimo la red de contactos yo creo que ese es uno de los factores más diferenciadores que tiene la universidad frente a otras adicionalmente es muy importante también la oportunidad que nos da en cuanto a herramientas para investigación creo que también fue una de las cosas que más me gustó y que facilitó el poder desarrollar mi tesis en el tiempo que la desarrollé otro factor yo creo que resalto bastantes factores otro factor que resalto es también el asociado a la calidad técnica de los diferentes docentes que tiene el posgrado creo que para todas las personas en los diferentes temas que escojan para desarrollar sus tesis e investigaciones siempre van a encontrar un docente que tenga como esa experticia en el tema y otro plus adicional que tiene la universidad es que si bien no llegan a encontrar un profesor que desea la experticia en ese tema facilita la conexión con profesores incluso de otras universidades tanto acá en Colombia como internacionales entonces son los tres elementos que yo resaltaría del posgrado creo que también así como tiene muchas cosas positivas pues siempre se puede mejorar y yo creo que uno de los elementos que uno puede destacar es el apoyo o el fortalecimiento de alguna forma a los procesos de investigación de los estudiantes en lo referente a ayudar como a enfrentar esos distintos problemas que se tienen en los desarrollos de investigación que a veces implican retrocesos problemas sobre el planteamiento de los objetivos al principio que a veces se hacen de manera muy general o no tan específica y nos lleva pues a tener que devolvernos a hacer ajustes también un tema en el trámite administrativo siento que el posgrado en términos de trámites administrativos a veces es un poco complejo el tema de cambios de directores el cambio de temas cuando se tienen que cambiar un objetivo esos procesos no son tan conocidos para los estudiantes los estudiantes los ven como algo bastante difícil y yo creo que incluso la deserción de algunos estudiantes que se presentan en el tema de posgrado se da porque los estudiantes no conocen estos procesos y al verse como en ese problema de bueno tengo que hacer un cambio de objetivos tengo que hacer un cambio del título de mi tesis prefieren como dejar el tema de lado o no continuar con el proceso entonces creo que ese tema también es bastante una oportunidad de mejora del posgrado adicionalmente también la inmersión de los estudiantes de maestría e incluso también de especialización en los procesos de investigación que se llevan a cabo en los en los en los que en los me equivoqué en los los otro problema que yo identifico es el es el involucrar a los estudiantes de maestría y especialización en los procesos de investigación que se llevan a cargo en los grupos de investigación que tiene el posgrado en un momento tiene tres grupos de investigación sería muy positivo para los estudiantes primero conocerlos desde el primer día que ingresan a los posgrados segundo poder participar en ellos y tercero recibir ese feedback tanto de los estudiantes que pertenecen a los semilleros que se asocian a esos grupos tanto de los docentes y también una motivación especial por publicar por estar manteniendo como en temas de revistas y eventos científicos las investigaciones y los avances que tengan el tema de entrar a CBLab de actualizar esta plataforma de involucrarse mucho en ese tema de investigación y no simplemente buscar que la maestría tenga como el buscar el cartón el grado sino que realmente busquemos formar investigadores que no sea simplemente buscar obtener un título sino realmente fortalecer esa línea de investigación que necesita el país que necesitan los temas de movilidad de tránsito y transporte logística y pues que efectivamente la universidad nacional cree esos profesionales que atiendan esas necesidades de investigación que tanto tiene el país entonces yo creo que eso se puede hacer a través de los grupos de investigación y pues principalmente el fomento de la participación de los estudiantes de posgrado en estos grupos de investigación adicional yo creo que hay un tema y es los estudiantes de posgrado no son una cantidad bastante grande en cada corte entonces sí puede ser un poco confuso que existan tres grupos de investigación diferentes yo creo que una forma de fortalecer y aumentar esa participación fomentarla hacerla más efectiva lo que les comentaba de participar en el CBLAC de realmente formar investigadores es la unión de estos grupos de manera que se logre captar al estudiante de posgrado desde el primer día de su admisión bueno yo creo que que una una principal motivación de todos los profesionales en el país debe ser pues principalmente contribuir al país tenemos mil necesidades en términos de movilidad transporte logística tránsito tenemos en Bogotá tenemos ahorita proyectos muy importantes tenemos los regiotrans tenemos el metro de Bogotá por fin vamos a tener un metro y esto nos crea una demanda de profesionales especializados en estos temas bastante importante pero no solamente estos proyectos de Bogotá pues que es el caso que más más cercano porque vivo en Bogotá pero también en otras ciudades del país adicionalmente los proyectos grandes que tiene el país en términos de modos férreos modos de carga y logística para fortalecer la competitividad realmente estamos en un país con muchos 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 retos en todas estas temáticas de movilidad que abarca el posgrado en su totalidad entonces yo creo que esa puede ser la principal motivación de uno cuando dice bueno voy a iniciar un posgrado en tránsito transporte y movilidad adicional a eso y a esas necesidades que tiene el país y a las que uno puede contribuir y ese es el espíritu de la universidad nacional por inventar esos profesionales preocupados por su país interesados por su país y muy empeñados en hacer grandes cambios y cosas que fortalezcan al país yo creo que esa es una de las filosofías con las que uno se gradúa cuando sale de un pregrado en la universidad nacional yo creo que nadie en la universidad nacional se gradúa sin tener esa filosofía y ese afán por cambiar la sociedad y mejorarla yo creo que esa sería la principal que mantengan siempre ese horizonte siempre esa motivación y que nunca olviden eso adicional otra cosa que yo les diría ya más en términos administrativos es por favor estén pendientes de las fechas los trámites administrativos es importante asistir a las inducciones en la universidad no dejar de lado esos procesos muchas veces olvidamos fechas importantes que la erradicación del protocolo que la erradicación de la tesis que el documento que se me pasó la fecha siempre estar muy pendientes de los correos de la información que da el área curricular que da la coordinación de posgrados y la universidad en general yo creo que eso es una de las cosas más importantes y un tercer elemento que yo también destaco en ese proceso de posgrados es lograr esa sinergia con los compañeros esa vinculación con los grupos de investigación esa vinculación o esa sinergia con los docentes también incluso y también no solo reducirla a ese contacto dentro de la universidad que es súper valioso es súper importante pero también asistir a eventos congresos eventos de índole científica eventos de política pública eventos de divulgación nacional de estos temas de transporte y movilidad porque sin duda eso es un gran elemento a la hora de estar desarrollando una tesis una investigación y simplemente en una formación como profesionales especializados y como estría o especialización en estos temas de movilidad y todos los asociados entonces yo creo que ese es uno de los principales elementos también poder garantizarle a las personas esa esa qué esa ese acceso a los a los a los ¿qué? un acceso a la a la comunicación y al y al networking por decirlo así con otras profesionales de otras universidades del gobierno y esa relación universidad de estado empresa que sin duda es importante en pregrado y en posgrado con muchísima más razón bueno yo creo que a mí me pasaron muchísimas cosas en la universidad yo en el pregrado fui representante estudiantil y eso pues para mí fue una oportunidad muy grande porque me permitió fortalecer el liderazgo yo creo que es una de las cosas más chéveres de las que yo pude hacer parte en la universidad nacional me permitió conocer muchas personas entender un poco la universidad digamos en esos trámites administrativos que les mencionaba es porque uno de los temas que más llegan al consejo de facultad es precisamente que al estudiante se le pasó una fecha no radicó y entonces por un día no logra acceder a los descuentos que a la universidad cuando uno tiene derecho a tener el 50% del pago porque está viendo solamente tesis porque olvidó radicar porque el protocolo le faltó alguna cosa entonces para mí fue súper valioso haber estado en la representación estudiantil por ese lado cuando estuve en pregrado pero no solo por ese tema administrativo que obviamente me ha servido muchísimo durante mi formación no solo en pregrado sino también en los dos posgrados que realicé sino adicionalmente tuve la oportunidad de fomentar esa característica y esa habilidad de liderar de liderar equipos y de ser líder que me permitió en mi pregrado entrar a una organización internacional de estudiantes de ingeniería que es la Student Platform for Engineering Education Development en esa organización yo logré llegar a tener un cargo digamos alto en la organización a nivel latinoamericano incluso estuve en el comité ejecutivo de dicha organización un par de años y eso pues sin duda para mi formación como profesional fue bastante importante y una experiencia muy interesante que yo tuve con la universidad es que me permitió empezar a crear un perfil de investigadora empecé a asistir a eventos internacionales de divulgación científica empecé a hacer papers, posters, hacer distintas actividades pero adicional a eso también y pues es algo con eso que no fue el objetivo pero pues se logró fue efectivamente viajar a distintos países a presentar las ponencias a liderar equipos a hacer talleres y bastantes cosas interesantes y actividades bastante enriquecedoras para mi como profesional también como persona en países yo recuerdo que conocí países como Malasia conocí la ciudad de Kuala Lumpur y algunas ciudades aledañas que eso es bastante bastante interesante todos estos países orientales conocí Changai Corea del Sur también algunos 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 estados de los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos entonces es bastante interesante haber podido acceder a ese tipo de oportunidades y todo por ser estudiante en la universidad nacional en el posgrado ya tenía una situación distinta porque además de estudiante pues también trabajaba al mismo tiempo entonces ya no tenía la misma dedicación para poder involucrarme en este tipo de actividades como gremiales y científicas sin embargo continué publicando papers porque me gusta muchísimo participar en esos eventos creo que eso le da un plus como profesional bastante grande y pude continuar también participando en eventos ya digamos como más internos como más internos ahorita por la pandemia pues en términos de eventos virtuales pues he podido participar en muchos pero también he podido compartir esa experiencia con el semillero con el semillero investigación yo estuve vinculada al programa investigación en tránsito y transporte allí tuve la oportunidad de conocer muchos estudiantes que estaban más atrás que estaban en pregrado de tercero a décimo semestre entonces esa experiencia también es muy interesante y poderse involucrar con ellos poderles dar algunos elementos poder recoger algunos elementos de parte de ellos yo creo que esa es una muy buena experiencia y la universidad nacional me permitió en el pregrado ser la estudiante que aprendía cómo liderar un equipo la estudiante que estaba sacando tiempo para lograr organizar un evento para viajar y hacer todo este tipo de cosas y ya en posgrado ser la persona que si bien su dedicación ya no era solamente la academia estaba ahí siempre dispuesta o presta para asesorar a los estudiantes que estuvieran buscando ese mismo liderazgo esa misma participación en eventos esa misma participación en organizaciones gremiales y científicas entonces creo que estos años en la universidad nacional me permitieron tener como distintos roles y eso me parece fantástico y me parece que es uno de los plus y las ventajas que da el estar en la universidad nacional que da Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación